Estos vistas, vistas, vistas y señores, ...también son los pasos a los niños, ...el gran campeón , 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 ¡Ojalá que relajamos! ¡Estamos listos! ¡Nos veamos! ¡Y que no viene a la policía! ¡Ven a visitar! 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 ¡No traje el espíritu.... ¡Or de Presidente no es��� First, ¡Ven a visitar! 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 ¡Siena viven no te hebrea! ¡Suscríbete al canal! 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 y ah 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 Voy a llorar por ti, cariño Voy a extrañar mi patria de en existir Voy a llorar por ti 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 ¡Vamos! 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 El aplauso para todos los músicos, todos los grupos que se han presentado ayer, hoy y para el Razo Calapeño el aplauso que suena fuerte bueno, se me da un aplauso a ver con ustedes hoy por la noche oye, que estoy echando porque soy el bonito para que sigan bailando, se sigan y me empiezo porque está echando vamos, que inicie y se va a dejar 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 Música ¡Suscríbete! 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 5 minutos ¿Puedes escuchar la bassa? ¿Puedes escuchar la bassa por favor? ¿Puedes escuchar la bassa? 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 ¿Pued ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la música, nuevecita! Bueno, vamos a ver. It's going to be coming out. A brand new song will come out this coming week. So you guys say, on Friday, she'll be coming out. And we'll be able to hear it here, brother, palapeño. Una canción que hicimos al estilo por mundo, ¿no? Muy conocida. By Cristiano D'Arganza. ¡Gracias! ¡Vamos de Nondarrange de Morena en las Amas! Alguien dice Marrote. De los besos que le di y dije... ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Hoy hay un deseo, hay un deseo, y en nuestros ojos siguen yo Y ahora que te quiero darles un poco más, que no voy a dar Una vida que pienso al pensar, de los besos que me di, amor Por el mundo me mueve, que no me quita, que se me dió de la muerte Una vida que pienso al pensar, de los besos que me di, amor Por el mundo me mueve, que no me quita, que se me dió de la muerte Y ahora que te quiero darles un poco más, que no voy a darles un poco más Y ahora que te quiero darles un poco más, que no voy a darles un poco más Y ahora que te quiero darles un poco más Y ahora que te quiero darles un poco más Y ahora que te quiero darles un poco más Y ahora que te quiero darles un poco más Y ahora que te quiero darles un poco más Y ahora que te quiero darles un poco más ¡Suscríbete! ¿Quién quiere una hierro? ¿Quién quiere una hierro? ¡Sí! A ver, un grito, un grito, un grito, un grito, un grito En el medio Para la izquierda Eso, eso Bueno para todos ¿Estamos bien? ¿Ya puedo robar? Si, pero no se me acabó Gracias a todos 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 Oye ¡We got one more! We got some more t-shirts ¿Quién quiere una hambre? Quien quiere, quien quiere Que soy querida ¡Bienvenido, estamos con los Texans! ¡Bienvenido, estamos con el segundo voto desde King's of Texas, Mr. Ramiro Adame, una tarde a nuestra rotera, nos despedimos con el que dice que nadie sea con vosotros, solo desde que se vengan! ¡Bienvenido, sonido, sonido! ¡Bienvenido, sonido, 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 sonido! ¡Bienvenido, sonido, 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 con el canador y el sé cabo en la jornada! Porque nunca me lo prometo, pero no me lo crees Porque no quieres comer a su partido Porque en el mundo que te ves, se queda Y en el mundo que te ves, se queda Y en el mundo que te va, la conciencia Porque nadie se lleva, y suyo va a ser En el mundo que te va, y suyo va a ser El mundo que te va, la conciencia Porque no quieres comer a su�광os Aunque bringing en el mundo que te vaya Que no quieres comer a su público Un mundo que te va, la conciencia Porque el mundo que te va, la conciencia Y en el mundo que te va, la conciencia Como crees, n eternity ¡Gracias! 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 ¡Gracias!